¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. Les recuerdo la plataforma YouTube, Facebook y Twitter. Les recuerdo entrar a los canales siguientes, Arte Financiero, que ahora es China en Chino, y Estudiando Contaduría. Vamos a hablar de la tarjeta de débito, Priority City Banamex. Esta tarjeta es reciente en el mercado, pero prácticamente es la misma que la cuenta maestra de City Banamex. La cuenta actual de City Banamex, la maestra, si alguno de ustedes la tiene, va a seguir funcionando hasta que obviamente se venza su plástico. Y posteriormente lo van a invitar a formar parte de Priority City Banamex. Aquellas personas que son nuevas, obviamente, van a tener la posibilidad de tenerlo esta desde el principio. Así es que bueno, de entrada es Mastercard. Si te gusta este tipo de franquicias, pues bueno, puede ser buena para ti. Les recuerdo, es tarjeta de débito, por lo cual el dinero que tú vayas a depositar, ingresar en esta cuenta, es tuyo. No es una tarjeta de crédito. Vamos a ver primeramente, de forma general, qué es lo que nos ofrece y bueno, por ahí algunas comisiones que quieran o no hay que hacerlos. Primeramente, garantía de servicio, que este es algo pues interesante. Dice que te van a atender en ventanilla en mínimo nueve minutos. Es decir, tú en el momento en que llegas a la sucursal de City Banamex, tú te vas a identificar como, ¿sabes qué? Yo soy un cuentavidente de la tarjeta de débito Priority City Banamex. Y con eso, a ti más tardar nueve minutos, te pueden, digamos, pues así que atenderte, ¿no? Así es que bueno, la verdad para estos tiempos está muy bien porque pues muchas personas tienen que hacer incluso horas. Después, cargos no reconocidos. Recibe una respuesta de tus aclaraciones por cargos no reconocidos en menos de nueve días. Esto significa que bueno, viste, es algo que no es tuyo. Entonces, a lo mucho nueve días se tardarán en decirte de, hey, si fuiste tú o simplemente discúlpanos y regresamos o desembolsamos el dinero que hayas tenido que pagar. Atención telefónica exclusiva. Es decir, tú tienes esta cuenta de débito Priority. Tienes alguna inquietud o algo que tengas que aclarar. Una línea telefónica exclusivamente para este tipo de clientes. Y pues la verdad eso es bueno porque de forma general sería un problema o mucho tiempo tardado en el teléfono. Después, acceso al segmento Priority. Recibe una atención exclusiva además de tus beneficios por formar parte de nuestro segmento. Es decir, tú eres Priority y tendrás otros beneficios que las tarjetas regulares de Citibank MX no tienen. Ahorro fácil. Guarda tu dinero de forma segura sin que tu saldo se vea reflejado en cajeros automáticos. Esto por seguridad, ¿no? Pagaré Citibank MX. Es decir, tiene otros servicios. Si tú quieres tener un pagar Citibank MX, lo puedes hacer obviamente con tasas preferenciales por tener esta cuenta de débito. Si tú no tuvieras esta cuenta de débito, pues obviamente las tasas fueron no tan buenas. Modificaciones en el extranjero. El 1% de reembolso en todas las compras que realices en el extranjero. Entonces aquí ya digamos que va a ser muy buena para las personas que van de viaje a otro país. Porque cuando compran o pagan con la tarjeta, en un momento dado les van a regresar el 1% de reembolso. Entonces pues solamente en el extranjero. Si obviamente tú gastas dentro del trayecto de la nacional, pues eso no aplica para ti. Compensación por retiro. Recibe 36 pesos por retirar un efectivo en cajeros automáticos fuera de la red de Citibank MX a nivel nacional. Obviamente no es así como parece, ¿no? De que, ah, bueno, cada vez que retiro me van a dar 36 pesos. No necesariamente hay un procedimiento para poder ganarte dinero por retirar dinero en un cajero automático. Después, 2x1 en Cinépolis. Obtén boletos al 2x1 en salas VIP todos los días. Todo suena muy bonito, pero hay ciertas restricciones. Pero bueno, ya es una prestación, ¿no? Que para aquellos que les gusta el cine, pues bueno, que te den 2 boletos Cinépolis y todavía que decían salas VIP, pues no está nada mal, ¿no? Preventa Citibank MX. Recuerda que siempre Citibank MX te lleva a los mejores eventos. Me vi mucha publicidad en Citibank MX por Ticketmaster, ¿no? Ya saben que tienen preferencias en escoger buenos lugares, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y salones Payon. Espera la salida de tu vuelo cómodamente en los salones de Citibank MX. Entonces, obviamente, si en el aeropuerto en el que tú vives se encuentra un salón de Citibank MX, puedes entrar solamente porque tienes la tarjeta de débito Priority Pass. Después, Everyday Pills descubre promociones todo el año y aquí, pues, pone algunos ejemplos donde puedes tener ciertas promociones simplemente por tener esta tarjeta de débito. Ahora, vamos a ver un poquito más qué, aparte, tiene de beneficio esta tarjeta de débito Priority. Protección de precios. Digamos que este tipo de servicios que tiene es parecido a las tarjetas de crédito, más sin embargo, esta es una tarjeta de débito. Bueno, primeramente dice que obtiene el reembolso por la diferencia entre el precio que pagases y el precio en un anuncio impreso que sea más bajo. Protección de precios. Obviamente, tú tienes que estar buscando el producto y ver realmente que esto sucede para que tú puedas hacer de alguna manera una reclamación. También está la protección de compra. Recibe un reembolso por la compra realizada con la tarjeta en caso de sufrir pérdida por robo o daño accidental del artículo. Obviamente, hay que leer los lineamientos porque si te lo ponen así, pues, muchos podrán pensar, oh, perfecto. Pero recuerden, no todo aplica y tampoco a todos los productos. Después, protección ATM. Te cubrimos en caso de robo con violencia o asalto inmediatamente después o hasta dos horas posteriores de haber usado el cajero. No está nada mal esta protección de ATM porque, bueno, desgraciadamente existe gente inadaptada en el mundo. Garantía extendida. Duplica la garantía original del artículo que compraste con tu cuenta Priority. Eso no está nada mal para hacer una tarjeta de débito que tú compraste un producto y te dan garantía. Aparte de que el producto tiene garantía del proveedor, pues, todavía puedes tener más. Simplemente por comprarla con la tarjeta de débito Priority. Después, seguro por muerte accidental. Esta tarjeta tiene un seguro de muerte accidental. No tiene ningún costo. Forma parte de la tarjeta. Así es que si eres víctima de un asalto mientras usas tu tarjeta, esta cobertura te proporciona un beneficio por fallecimiento de 10 mil dólares. Lamentablemente, siempre he dicho que este tipo de seguro no es para el beneficio del mismo cliente, sino para sus familiares. Y después, servicio de asistencia en viajes. Obtén información sobre el destino previo al viaje, referencias para emergencias, médicos ilegales y rastreo de equipaje perdido y más. Entonces, esto es simplemente una asistencia. Obviamente, las veces que necesitas hablar, pues, puedes hablar. Y para hacer una tarjeta de débito, pues, no está nada mal. Quiero aclarar que es una tarjeta de débito Priority. Que es prácticamente el antecedente de lo que era la cuenta maestra. Ahora, costos y comisiones. Y aquí no va a faltarle babotas, ¿verdad? Que va a pensar que siempre esto va a ser así. No, no va a ser siempre esto como ustedes lo ven aquí. Y esto solamente es por promoción. Es decir, en el momento en que yo estoy haciendo esta transmisión, esta es la promoción que tienen. Esto significa que si más adelante ustedes o alguien viene de otro tiempo, digamos, a ver esto, va a pensar que en ese momento está esa promoción. Y no es así. Esta promoción es por lanzamiento. Recuerden que esta tarjeta tiene muy poco tiempo en el mercado. Y esta es la promoción que están teniendo. Que es decir, yo no puedo abrir esta tarjeta Priority por mil pesos. Es decir, yo voy, obviamente, a la sucursal de Citi Unamix. Y les digo, ¿sabes qué? Quiero la nueva cuenta de débito Priority. Ah, perfecto. ¿Traes un mil pesos? Sí, perfecto. Ya es su cuenta. Pero, cuando termine esta promoción, olvídense que van a ser mil pesos. Recuerden que es como la cuenta maestra. Así es que, si la quieren, digamos, usar o como escalarle, adelante. Están en el momento. Si no, va a ser complicado que después puedan acceder a este servicio. También por lanzamiento, disfruta tres meses de comisión sin costo. Es decir, si por alguna razón tú no tienes lo que se pide para exentar la comisión, no te preocupes. No te la vamos a cobrar. Son los primeros tres meses. Y la comisión que manejan son 500 pesos masiva. Pero esto puede ser cambiable. Recuerden que esto es por promoción. ¿Cómo habito pago de la comisión por manejo de cuenta? Bueno, esta tarjeta de débito, por promoción, dice que te pueden cobrar hasta 500 pesos. Los primeros tres meses son gratis. Posteriormente, 500 pesos. Ojo ya claro, es promoción ahorita. Esto lo pueden cambiar cuando lo determine Citibank Amex. Entonces, hay que poner atención de qué manera puedo exentar posteriormente esta comisión. Hay dos formas. Uno, ¿tienes entre 18 años y 35 años? Sí. Estas son las opciones que tú tienes para exentar la comisión. ¿Qué serían los siguientes? Uno, tener una tarjeta de crédito Citibank Amex con compras mensuales iguales o mayores a $10,000 pesos en la cuenta Priority. ¿Qué significa esto? Ejemplo. Vamos a suponer que va a haber mucho babota que le interesó la Priority porque dice que son $1,000 pesos nada más por aperturar. Mis primeros tres meses me los da gratis, no me cobra comisión, pero después me va a cobrar comisión de $500 pesos. Entonces, muchos van a querer sacarle el beneficio que tiene esta tarjeta. Pero, ¿qué crees? Yo, a mi punto de vista personal, no regalaría $500 pesos masiva. Porque, ok, los primeros tres meses me los voy a pasar muy bien. No voy a pagarle comisión, es promoción. Pero después, en tres meses, voy a tener que pagarle $1,500 pesos. Si yo, por alguna razón, no tengo estos criterios. La pregunta es, ¿puedes tener estos criterios? Primer criterio, tener una tarjeta de crédito con ellos, cual sea, pero que tú al mes siempre tengas $10,000 pesos gastados. $10,000 pesos gastados. O, y tu cuenta priori, obviamente. Que yo no tengo una tarjeta de crédito con ellos. Ah, bueno, tienes otra opción. Recibir o tener depósitos mensuales iguales o mayores a $20,000 pesos. En tu cuenta de débito, y tener una tarjeta de crédito si tiene un Amex. Es decir, vamos a poner que yo tengo una tarjeta si tiene un Amex, pero no gasto $10,000 pesos. Ah, no pasa nada. Pero tienes la tarjeta priori y recibes más de $20,000. Sí, tu comisión está exenta. O la otra, mantener un saldo integral aproximadamente de $150,000 pesos en inversiones. Estas tres opciones, si tú las tienes, o tiene las tres, o una de las tres, ya no vas a pagar la comisión que está por el momento de $500 pesos mensuales masiva. Ya recuerdo, más adelante pueden cambiar la comisión y muy probable que lo cambien más alto. La pregunta es, ¿vale la pena o no vale la pena? Yo creo que aquí muchos dijeron, no, pues tampoco no está muy buena que digamos. La verdad es que no. Es que el mercado al cual va dirigido es otro tipo de personas. Pero bueno, hay personas que ya porque vieron que son $1,000 pesos van a ir directamente. ¿Tiene sus ventajas esa tarjeta? Sí, pero también tiene sus desventajas. Esto es si tienes entre 18 y 35 años. Si tú tienes más de 36 años, entonces, ¿cuál sería mi requisito para yo evitar la comisión? Bueno, igual, tener una tarjeta de crédito con compras mensuales o iguales a $20,000 pesos. Es decir, lo doble, ¿no? Entonces, ahí la edad como que importa un poco, ¿no? Que yo no tenga una tarjeta de crédito que gaste esa cantidad. Ah, no te preocupes. Pero recibes depósitos mensuales de más de $40,000 pesos. Y que tengas una tarjeta de crédito cual sea, aunque no gase los $20,000. Entonces, esa es otra opción. O la otra, mantener un saldo integral promedio a partir de $300,000 pesos en inversiones. Entonces, tú decides qué criterio utilizarlo para evitarte esos $500 pesos mensuales masiva. Entonces, pues si hacen cuentas y por alguna razón estas tres no las van a cumplir, van a tener que regalarle al banco $500 pesos masiva. La pregunta es, ¿les conviene o no les conviene? Entonces, no es para todos esta tarjeta de entrada. Aunque lo quieran ver así los de City Banamex como, hey, por promoción solamente con $1,000 pesos. Ni modo que no tengas $1,000 pesos. ¿Cómo solicitar la nueva tarjeta Priority? Quiero aclarar que esta tarjeta Priority es lo que antes era cuenta maestra. O sea, si tú tienes la cuenta maestra hasta que se termine tu contrato de la cuenta maestra, es muy probable que te pasen a Priority. Si eres nuevo, pues obviamente te va a tocar estrenarla. Requisitos. Si eres mexicano, el INE, ¿no? Comprobante de domicilio, puede ser luz, teléfono fijo, predial, no mayor de tres meses, y la CUR, la clave única, ¿no? De registro de población. Que yo soy extranjero. Ah, bueno, tu pasaporte, tu forma migratoria y una CUR. Para extranjeros con residencia. Es decir, ya tengo la residencia, tú debes de tener CUR. Entregas estos papeles, todo esto se hace en sucursal. No se hace en línea. Entonces, pues ya tú vas con estos papeles. Y obviamente el ejecutivo, se supone, ¿verdad? Que el ejecutivo va a hacer bien su trabajo y te va a decir todas las condiciones, que se vale, que no se vale, y que tú no eres un babotas y vas a leer el contrato. Eso es lo que se supone que se tiene que hacer. También algo, pues, interesante, que ya prácticamente todas las tarjetas, tanto de débito como de crédito, ya tienen, es la posibilidad de manejar muchas cosas a través de su aplicación. A través de la aplicación de Cityonamex. Y obviamente va a estar tu tarjeta City Priority. Puedes consultar saldos, movimientos, transferir dinero sin costo, y tener promociones y realizar compras también, obviamente, desde Internet. Obviamente, ¿no? Así es que sí es importante que también tengas un celular. Y obviamente bajes la aplicación. Ahora, preguntas frecuentes. ¿Qué pasa con mi cuenta maestra? Es decir, a lo mejor tú en estos momentos tienes la cuenta maestra. ¿Qué pasa? Tu cuenta maestra continuará funcionando de manera normal, brindándote el acceso a todos los nuevos beneficios de la cuenta Priority. La tarjeta con la nueva imagen la recibirás automáticamente en cuanto se cumpla la vigencia de tu plástico actual. ¿Qué significa esto? ¿Yo ahorita actualmente tengo una tarjeta cuenta maestra? Sí. Ah, perfecto. Sigue funcionando. Te van a poner los beneficios que se añaden a esta y cuando se termine tu tarjeta o ya se venció, te darán la nueva tarjeta Priority. ¿Cómo puede exceder la comisión por manejo de cuenta? Tener una cuenta Priority y al menos una tarjeta de crédito de sitio en el mes con compras mensuales iguales o mayores a $20,000. Depósitos mensuales iguales o mayores a $40,000 con tus cuentas de débito y tener al menos una tarjeta de crédito sitio en el mes y mantener un saldo integral promedio mensual a partir de $300,000 en clientes de 18 y 35 años de edad y pueden exceder el cobro de comisión por manejo de cuenta y cumplir con el 50% de los requisitos anteriores. Entonces los requisitos la verdad sí están bastante altos pero bueno, no pagarías $500 pesos mensuales. Si ustedes hacen cálculos, pues ya es un dinero al año. Suena muy poquito $500 pesos mensuales pero al año estar regalando dinero si no pudieras cumplir todo esto. ¿Cuáles son los principales beneficios en realidad? Cuenta Priority es la primera cuenta que ofrece una garantía de servicio en sucursal. Es decir, que te atiendan rapidísimo. El 1% de reembolsos pero es obviamente las que hagas en compras en el extranjero. Bonificación por consulta o retiros en cajeros automáticos nacionales e internacionales. Es decir, si te da dinero por ir a consultar tu saldo en el cajero y por retirar dinero. Pero ojo, hay obviamente normatividad para eso. No es como que, ah, pues voy a ir siempre a estar, ¿no? Revisando. Y bueno, beneficios como darte boletos 2x1, salas VIP, por ejemplo. Aquí menciona que hay en Guadalajara, Monterrey. Así es que bueno, ya tú sabrás si te conviene o no tanto esa tarjeta por eso. Ahora sí, algunos lineamientos que sí es muy importante saberlos para saber cómo funciona. 1. A partir del momento en que el cliente se identifica como Priority o Priority, yo le digo Priority en la sucursal City Banamex aplica en servicio en ventanilla y servicio al cliente únicamente. En caso de que el cliente espere más de 9 minutos para ser atendido recibirá una unificación en especie que será notificada a través de Bancanet, City Banamex Móvil o cajero automático City Banamex por medio de un folio canjeable en un plazo máximo de 45 días naturales. Así es que si ustedes tienen esta tarjeta de Priority e incluso si ya tienen la tarjeta maestra automáticamente ya tienen este beneficio. Entonces la verdad, pues para aquellos que lo tienen la verdad está muy bien. Eso es una de las cosas muy buenas porque no tienen que estar esperando como muchas personas esperarán hasta horas para que los atiendan. En dado caso que esto no pase obviamente tiene su beneficio que es una unificación por hacerte esperar tanto tiempo. Ojo y aclaro. Si tú llegas al cajero bueno, más bien llegas a la sucursal entras nunca dices nada es decir, tú nomás entras te quedas ahí agarras un boletito normalmente City Banamex maneja boletitos ahí por numeración agarras y te quedas esperando y después dices es que ya tardará mucho tiempo va a estar mal. ¿Por qué? Porque nunca dijiste que eres tú este tipo de cliente. En cuanto entres y ves a la persona que incluso está entregando los famosos boletos dile, yo soy un cliente llamado Priority. Ah, él te va a decir ¡Ah, perfecto! Entonces es ahí cuando pues te van a entender mejor, ¿no? El siguiente es referente a cargos no reconocidos 9 días naturales a partir de la fecha en que se reportó la transacción objeto de esta reclamación aplica únicamente en reportes de cargos no reconocidos realizados con la tarjeta de crédito o tarjeta de débito en un plazo de hasta 90 días naturales a partir de la fecha de corte. En caso de que el cliente espere más de 9 días para la resolución de la aclaración a favor o en contra incluso te lo dice este banco, ¿no? A favor o en contra recibirá una unificación en especie que será notificada a través de Bancanet Citibank Amex móvil o cajera automático Citibank Amex por medio de un folio pangeable en un plazo máximo de 45 días naturales. ¿Qué significa? Vamos a suponer tienes la tarjeta y por alguna razón hay un cargo que dices tú yo la verdad yo no fui. Entonces pues tú llamas por teléfono a la línea que es exclusiva de ellos y le dices ¿sabes qué? Pues hay un cargo no reconocido obviamente no es mío y pues yo la verdad quiero que me lo cancelen. Quiero aclarar que ellos te van a decir bueno perfecto esperamos la resolución es decir hasta 9 días tendrías que esperar para que ellos te digan sí o no. Si por alguna razón ellos se pasan más de 9 días tú recibes una bonificación te van a dar un folio donde cuál tú puedes reclamar lo que te hayas ganado por esperar esos 10 días ya independientemente que al 11 días te digan ah fue en contra tuya o fue a favor entonces pues eso es otra digamos beneficio solamente como comentario que extraño que un banco como Citibank Amex tarde mucho para los cargos no reconocidos se me hace muy extraño muy extraño o será porque a lo mejor lo pone como por si acaso porque por ejemplo hace mucho tiempo cuando yo tenía la tarjeta de crédito de imbursa de lo que es el SAMS ya no la tengo una vez si hubo cargos no reconocidos y en el momento me lo dijeron que bueno que realmente eran cosas que yo no había hecho entonces se me hace raro que te digan que no había días pero bueno ahí está la opción después referente a las compras por internet yo les había dicho que te van a dar el 1% pero ¿cómo es eso? bueno el reembolso correspondiente a la compensación del 1% de compras en el extranjero se reflejará en el estado de cuenta del corte mensual posterior a la fecha de la transacción participan compras con tarjeta y por internet eso está muy bien ¿qué significa esto? bueno uno voy al extranjero cualquier parte del mundo que no sea este país y voy recibiendo el 1% de las compras de lo que yo gaste y la otra es pues yo no puedo salir del país por alguna razón pero puedo comprar en páginas del extranjero también recibo un porcentaje de reembolso no está nada mal no está nada mal después la siguiente la compensación aplica para un retiro de efectivo al mes como monto a partir de 3 mil pesos el reembolso se reflejará en el estado de cuenta del corte mensual posterior a la fecha de transacción se acuerdan que también habíamos dicho que con esta tarjeta si tú retiras dinero te puedes ganar hay una pequeña cantidad de 36 pesos ¿no? entonces para tú ganarte 36 pesos o ganarte una cantidad por el solo hecho de retirar dinero tiene que ser un monto mínimo de 3 mil pesos es algo extra ¿no? pero bueno al final es una es una opción ¿no? digo tampoco es como que te vas a volver millonario por estar retirando tu propio dinero siguiente el reembolso por cada retiro se reflejará en el estado de cuenta del corte mensual posible la fecha de transacción esto significa que dentro de tu estado de cuenta te van a dar esa cantidad de digamos comisión a tu favor algo que sí quiero aclarar porque no va a faltar el babotas que va a decir no es cierto las tarjetas de débito no dan estado de cuenta pues sí dan estado de cuenta las cuentas de débito no importa cuál sea no por el hecho de que sea una tarjeta como un nivel más alto te va a proporcionar tu estado de cuenta todas las tarjetas de débito hay un estado de cuenta la única diferencia que aquí no hay una forma de decir voy a pagarte tal día banco esa parte no la tienen pero sí tienen sus fechas de corte donde te dicen ah mira de aquí a aquí tú gastaste esto mira de aquí a aquí recibiste ingresos pero bueno ya saben que la gente no le gusta leer ni sus propios estados de cuenta o ni siquiera pedirlos obviamente les puedo asegurar que el 80% de las personas que me están escuchando en esos momentos jamás ha visto su estado de cuenta de su cuenta de débito o su cuenta de débito de nómina entonces pues no saben que sí existe pero sí los hay entonces dentro de tu estado de cuenta tú puedes estar viendo ah sí me regresaron el dinero cuando yo retiré 3 mil pesos ah me regresaron cuando volví a retirar otros 3 mil pesos y ahí te va a poner pues las cantidades a favor posteriormente otra cosa pues que tienes de beneficio es llama a Master Card Global Service por 24 horas los 7 días de la semana para reportar tu tarjeta y solicitar un reemplazo ¿no? es decir te van a atender rapidísimo a ti después referente a los salones Bayon es decir cuántos accesos tendrías simplemente por tener tu tarjeta de débito ¿no? esta es tiene 10 accesos al año cada acompañante representa un acceso así es que si vas con otra persona pues obviamente los accesos se van disminuyendo más rápido máximo 5 accesos por evento titular más 4 invitados para hacer uso de la sala se requiere presentar la tarjeta y el pase de abordar es decir tu boleto prácticamente de que hey si voy a irme a las Bahamas ¿no? puedes ingresar como máximo 2 horas previas a la salida del vuelo nacional y 3 horas previas a la salida del vuelo internacional para información sobre ubicación horario servicios disponibles pues hay que consultar la página oficial de los salones Bayon entonces pues no está nada mal no tienes una tarjeta de débito que también te da ese acceso no está nada mal porque la otra sería tener una tarjeta de crédito que lo haga claro si lo tuyo es viajar ya sea por negocios o por placer lo siguiente es la calidad y precio de los productos y servicios son responsabilidad de sus respectivos proveedores es decir si te afirma que muchas de las situaciones que tienes que tú relacionarte también algunas promociones dependen de otras entidades esto es decir recuerden que puedes tener entradas al cine descuentos por ahí en Uber y otras tiendas eso puede estar cambiando dependiendo de cómo también Citionamex ponga sus contratos con ellos puede ser que un día digan sabes que pues con tal empresa ya no vamos a tener ningún tipo de beneficio entonces a ti puede que te afecte después disponible las 24 horas los 365 días del año es decir para asistencia de teléfono que tengas alguna duda o aclaraciones o etc después podrás disfrutar de una variedad de bocadillos y bebidas acceso gratuito por el tarjeta viente un adulto y tres menores de 18 años y por último también su tarjeta Citionamex con la tarjeta Citionamex Mastercard Platino puede estacionarse solo el 50% del precio regular aquí también otra cosa que te da esta tarjeta es que uno de los beneficios que tiene la tarjeta Platino también te la proporciona una tarjeta de débito que es estacionar tu carro en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con precios especiales y el famoso Mastercard Global Service que ya lo habíamos visto muy bien le recuerdo obviamente China cultura milenaria vamos a leer comentarios y posteriormente vamos a decir nuestro veredicto referente a la tarjeta de débito porque hay que aclarar que eso es tarjeta de débito y comenzamos a ver lo bueno o lo malo y si convendría o no o para quienes sí porque yo creo que si hay gente que si le conviene esta tarjeta pero también hay gente que no de plano no le va a convenir Depthalie dice en la transmisión de ventajas y dos ventajas de nómina flexible HCBC te genera saldo negativo por no usarla si hay comisiones si en dado caso que ya no recibas nómina Humberto tengo una duda ya que es meses sin intereses luego dice supongamos que yo compro un día después del corte que sería el 21 de febrero compro una cantidad de 3 mil pesos mi corte sería el 16 de cada mes por ende esa compra entraría en el mes de marzo y ya está la compra la pagaría hasta abril de ser así lo pagaría el monto de 3 mil pesos verdad bueno aquí está como confundiendo las cosas primero me habla de meses en intereses y después me habla de que nomás va a tener que pagar 3 mil pesos entonces ahí como que se está revolviendo la situación primeramente meses sin intereses son otras cosas es decir pagar una cantidad de dinero dividido en el número de meses que tú elegiste y luego ya como que pasa otra pregunta que dice mi fecha de corte sería el 21 de febrero dicen yo supongo que yo compraría un día después de la fecha de corte ok él hizo una compra el 21 de febrero yo voy a ver el ejemplo que él pone él el 21 de febrero hizo una compra perfecto muy bien dice que cada 16 es su fecha de corte entonces si él compró en febrero significa que el 16 de febrero hubo una fecha de corte entonces todo lo que compró del día 16 para atrás lo tiene que pagar en el próximo mes que ya se viene pero él compró el 21 de febrero esto significa del día 17 de febrero hasta el 16 de marzo todo eso se va a sumar y es fecha de corte normalmente normalmente los bancos te dan de 20 a 25 días después de la fecha de corte entonces su compañero lo único que tiene que hacer es que el día 16 de marzo cuente 25 días y es muy probable que tenga una fecha de pago que posiblemente le alcance los primeros días de abril entonces ahí ya tiene que estar haciendo cuentas pero digamos que es correcto y no sé aquí porque dice que 3000 después dice que meses sin intereses ahí no sé que como que se revolvió con la pregunta ¿no? siguiente Rodolfo Rodolfo dice en la transmisión de cómo usar Express VPN dice ¿cómo hago para cambiar la VPN de mi televisión? ya compré la VPN pero ¿cómo me instalo en mi Smart TV? bueno la verdad que hay muchas formas de hacerlo desconozco qué tipo de televisión tienes no me especifico pero por ejemplo si tú tienes una televisión que normalmente ya tienen integrados por ejemplo Roku o el Google Assistant tú puedes descargar la aplicación de VPN Express y ya que la descargues como es un sistema Android la descargas lo instalas y con tu cuenta de correo electrónico y tu contraseña ya tienes obviamente acceso a que en esa pantalla en esa televisión tengas acceso obviamente a cambiar el VPN de tu preferencia ahora que no tengo pues la verdad mi televisión no tiene ningún tipo de Roku integrado ni tampoco un Android entonces lo único que requieres sería comprar por separado un Roku o un Chromecast del más reciente y bajar la aplicación y seguir el procedimiento bueno vamos a terminar 20 millonaria y bueno pues ya para terminar ¿conviene o no conviene esta tarjeta de débito? yo creo que para personas que digamos manejan bastante flujo de efectivo sobre todo para personas que tienen negocios grandes ¿valdría la pena esta tarjeta? sí pero si es una persona que no maneja tanto dinero no te lo recomendaría normalmente ahorita como es por apertura te dicen mil pesos es decir mil pesos y ya la abres que no está nada mal mil pesos cualquiera puede abrir una cuenta de esas por mil pesos el problema que más adelante ya no van a ser mil pesos muy probable que sean cantidades más grandes y la comisión solamente era por promoción de 500 pesos los primeros tres meses se lo regalaban y después 500 pesos ¿qué va a pasar después? van a cambiar la normatividad y les puedo asegurar que no van a ser 500 pesos van a ser hasta más o la otra pues ya te dijeron que podías exentar de las siguientes maneras ¿no? tener tarjetas de crédito con ellos pero gastar más de 10 mil pesos dependiendo de tu edad o 20 mil pesos o teniendo depósitos arriba de 40 mil pesos o teniendo inversiones uno dejó que era de 300 mil y otro dejó que era de 150 mil aproximadamente si no cumples con ninguna de estas pues vas a pagar la comisión entonces si tú haces cuentas por pagar la comisión la verdad ya es una cantidad de dinero bastante considerable entonces no creo que te convenga esto es más para gente que maneja bastante flujo efectivo y bueno ya entrada le da beneficios como una tarjeta de crédito también entonces no está nada mal no es para todos esta tarjeta de débito la verdad pero bueno es una opción ahora si lo tuyo es sabes que pues yo no manejo tanto dinero mejor busquen otro más factible y que tampoco te cobre tantas comisiones porque ya 500 pesos de comisión si se me hace bastante exagerado y bueno obviamente se entiende que es una tarjeta que tiene más beneficios que otros pero para eso mejor utilicen otro tipo de cuentas o incluso cuentas digitales con menor proporción de comisión un ejemplo sería la firme por ejemplo cuenta digital la firme yo la tengo y sin problemas y así puede haber de otros bancos cuentas digitales entonces ya aquí depende de ustedes la verdad cada quien maneja el dinero o dependiendo desconozco quién sí tiene negocios quién no pues puede ser obviamente para gente que es novata en esto pues obviamente no se lo recomiendo imagínate una persona ahorita que tiene 18 años 19 años y le dijeron sácate una tarjeta de débito porque te quiero depositar 2 mil pesos que te debo te voy a hacer una operación una transacción ah perfecto y ve esto y dice va a poner mil pesos pues lo abro le puedo asegurar que esa persona lo va a ir a abrir va a recibir su dinero de los 2 mil pesos y va a ser lo mucho que va a recibir de dinero porque yo quiero una tarjeta de débito normal o sea una normal una tipo perfiles una cuenta básica por ejemplo de banorte de débito o sea algo básico y cuando vea que le van a cobrar comisiones de 500 pesos porque posiblemente este novato ni siquiera tiene tarjetas de crédito y un requisito es tener una tarjeta de crédito para ganar o generar más bien 10 mil pesos o 20 mil pesos para exentar la comisión entonces ahí no le va a convenir entonces puede haber mucho babotas novato bebé que va a caer en el error de tener esta tarjeta porque vio que son mil pesos de apertura no se la recomiendo a ese tipo de personas todavía se van a ir a tarjetas que todavía ni siquiera a lo mejor muchos de ellos no trabajan entonces no lo recomendaría para ellos ya personas que dicen bueno pues yo ya tengo negocios la verdad manejo cantidades aproximadas de 40 mil pesos o más puedo exentar la comisión no tengo a lo mejor más que una tarjeta a lo mejor una clásica por ahí o a lo mejor la de oro entonces pues esta también maneja cosas de tarjetas de crédito premium pues van la contrato no es para todos esta tarjeta bueno pues hasta aquí vamos a terminar la review de la tarjeta de débito de City Banamex la nueva que están sacando prácticamente la misma que la cuenta maestra solamente quien mejorada y pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes que han dejado su comentario agradezco a todas las personas que en estos momentos lo están viendo por Facebook y también pues muchísimas gracias nos vemos hasta la próxima y hasta luego